Hola muy bien a todos, soy Nipper y hoy estoy aquí en un vídeo distinto a todos los demás que estáis habituados porque vengo a compartir con vosotros una sorpresa que me ha dado TheGames Sí, TheGames, algunos que me seguís en Twitter habréis visto que hace unos meses me nombraron como alguien que había ayudado a la comunidad en The Shadowverse mayormente es por el tema de mis casteos, de que yo comento las competiciones, ayudado también por Yoritomo y por Sai en la mayor parte de las ocasiones por el hecho de que en español no había nadie que lo retransmitiera y a mí me gusta compartir mis aficiones con vosotros básicamente este canal está alrededor de esas cosas y tuve la gran suerte de que después de muchos años estando haciéndolo y hablando con los administradores de los torneos, de la competición e incluso algunos relacionados con Shadowverse directamente, pues me llegaron a dar este premio hasta ahora ya estaba muy feliz con lo que me habían hecho, que era nombrarme en Twitter y darme como que en un directo incluso nombrarme como el premiado del año pasado de ayudar a la comunidad de Shadowverse sobre todo, ya os digo, en el ámbito de torneos y pues me pidieron la dirección por un correo privado de Discord y dije, vale, esto huele muy bien, voy a dársela y a ver qué pasa y después de unos meses me ha llegado ese paquete ese paquete os voy a enseñar ahora de qué consta traía tres cositas, yo ya he visto dos de ellas y la tercera está sin abrir aquí, que la voy a abrir delante de vuestra la primera cosilla de todas es esta de aquí que es una especie de acrílico que se puede sostener sobre su propio AP de Lishena es muy bonito, un poco raro la verdad, el tipo de acrílico que es normalmente tú clavas la cosa encima de la base y esto es al revés, clavas la base encima de la imagen pero es preciosa, ya podéis verla aquí es Lishena, uno de los personajes más bonitos de este juego sinceramente, la idol de los Homen y pues va a estar aquí encima de mi PC la otra cosa que me dieron, que a mí me hizo una ilusión brutal cuando lo abrí ya os digo, ahora mismo sigo buena sonrisa en la cara por verlo y es esta cosita de aquí, que espero no romper nada a la hora de cogerlo ¿veis? la tengo en la bolsa de plástico porque no quiero que se estropee ahí está Thank you for support gracias por el apoyo y es una versión oficial del Community Support Program de Shadowverse Open que es el, como se llama, la faceta de eSports de Shadowverse y podéis ver que son todos los personajes principales de la historia dibujados a ver, obviamente no están dibujados, esto es una impresión no es que estén dibujados a mano ya sé, eso sería demasiado, demasiado la leche pero me encanta porque es algo único que a mí, la verdad me está me encanta y lo voy a tener aquí en la pared de alguna forma me buscaré algo porque esto que veis atrás es para ponerle de pie con ello pero implica de que no esté en el plástico y yo quiero conservarlo y al fin y al cabo esto es un cartón muy bonito de buena calidad pero no deja ser cartón y vamos a evitar cualquier tipo de problema y peligro así que vamos a conservarlo en este plastiquito y podéis ver aquí de que no es para venta así que esto es exclusivo de este sistema de apoyo que espero que todos aquellos que dedican su tiempo, su esfuerzo y su afición a intentar popularizar este juego que tanto nos gusta pues algún día puedan conseguir esto que he conseguido yo y ahora vamos con la tercera cosa que es lo que no he abierto todavía porque son jaja sobres de cartas de shadowverse en físico voy a quedarme con las fundas que conste así que los voy a abrir con muchísimo cuidado y perdonad que no tenga más webcams que la que tengo así que a medida que los vaya abriendo los iré subiendo para que podáis verlos aquí veo un dientecito que eso es para romper pero no lo siento pero no voy a intentar abrirlo sin que se rompa si no pues voy a tener que no mierda esto es demasiado duro oh no si que se puede si que se puede venga vamos tengo que tener aquí alguna herramienta para poder hacerlo más fácil tengo aquí unas tijeras y aquí y aunque sea para hacer palanca en la grieta esta soy alguien que tiene colecciones de monedas así que y obviamente todas las cartas de los juegos de cartas que he jugado las conservo cosa que puede ser un problema el día que me tenga que volver a mudar pero mira mira se puede abrir bastante bien ahí está abierto sin haber destruido el paquete y a ver cuál es la primera de las cartas oh Magna Saber como mola están así es un super foil son un poquito finas por lo que van a tener que estar en una funda o un álbum si o si pero la parte de atrás me encanta me encanta estas cartas bueno tenemos aquí la primera de ellas Magna Saber voy a ir poniéndolas aquí en el teclado espero no pulsar nada y liarla pues sabéis que no soy la persona más habilidosa cuando cuando viene a ser el tema de tener una cámara adelante me vuelvo extremadamente patoso menos mal que en mi profesión eso no me afecta espero que ningún día vengan con una cámara a mi profesión entonces ya ahí será una hecatombe ay dios como me complico la vida por conservar esto también puedo hacer una cosa este está perfecto vamos a conservar ese y el resto vamos a abrirlos como las personas porque si no esto se va a hacer eterno para vosotros y para mí así que mira se abre bastante bien como un helado vamos a ver quién es el segundo oh Anisage lo único malo de estas cosas es de que estoy viendo de que su nombre está en inglés y voy a tener que quedarme con algunas aberraciones de los nombres pero bueno si estuviera en japonés tampoco lo podría identificar muy bien porque no tengo conocimientos de kanji algún día los tendré espero que a lo largo del año que viene logre tener tiempo muy complicado veo para poder ponerme a estudiar japonés ponerme a estudiar más cosas quiero volver a meter los estudios en mi vida que he tenido muchos años últimamente en los que no tenía tiempo para prácticamente nada el poco tiempo que tenía lo sacaba para para poder disfrutar aquí con vosotros no es que sea un esfuerzo que diga ay dios mío me estoy quitando tiempo no no esto yo lo hago porque quiero y al fin y al cabo me alegra cada vez que alguno de vosotros os ayuda y la comunidad que hemos creado en mi discord pues a mí me encanta pasarme por ahí y hablar con vosotros y oh taketsumi estoy teniendo bastante suerte de que todas las que están saliendo son diferentes en cuenta pone por aquí cuántas son distintas hay nueve distintas tengo nueve sobres ojalá tenga suerte ¿no? os imagináis de que de que me tocan todas distintas a lo mejor está pensado para que me tocan todas distintas y me creo que soy el hombre más suerte más suerte del mundo pero bueno a veces vivir en la ignorancia a alguno le le sienta bien vamos ahí con el tercero y espero que no deje de grabar esto así de repente porque entonces ya me volvería medio loco a ver siguiente es oh yokushima yokushima nunca me gustó mucho la ilustración de este tío la verdad no sé si lo dije cuando salieron las cartas en su día pero es una carta que no nunca me ha traído no solo porque se han juzgado que también sino porque no sé la mecánica de la carta no me llamaba tampoco o sea no tenía todo en contra para ganar mi amor creo que va a hacer no es lice ni es elana ojalá algún día pueda hacerme con cartas de estas en donde esté elana esto ya estoy pensando algún día si encuentro cartas de estas por alguna web o formas de poder conseguirlas aquí en españa que cgames podéis hacer más fácil de que os compremos cosas aquí en españa no sé llámame loco pero quiero gastar mi dinero en vosotros oh silong una de las cartas más bonitas de esta expansión que estoy abriendo aquí que es la de edge of paradise esta carta es impresionante su dibujo es excelente me encanta la carta en sí es que es brutal y aún encima ahora la han buffado en el juego así que también ahora podremos verla in game antiguamente es que no se le era rentable de ninguna de las banderas la verdad no podemos engañar a nadie vamos con vamos a ir con la tijera directamente porque si no me voy a hacer más viejo de lo que ya soy y ya el reloj está haciendo tic tac tic tac vamos con la con la siguiente y aún nos quedarían tres más después de esta oh dios la mejor de todas la mejor de todas flame and glass está el día que pueda encontrar una forma de hacerme funda del móvil con alguna cosa y saber será o con la carta del ángel que tú transformas en la carta del ángel el mazo con con como se llama este con espartacus que es mi fondo de pantalla del móvil os lo voy a mostrar que demonios mira tecnología no me falles veis esa carta me encanta y como es una carta encima que solo puedes fabricar con espartacus y espartacus no me gusta jugarlo aparte que es muy malo actualmente pues me gustaría y si no ya sabéis elana for the win la elana de navidad era muy bonita las diferentes elanas que han habido la versión carta la versión amuleto es mi personaje preferido de todo el juego más que nada porque su mecánica es enteramente como a mí me gusta jugar y bueno Itzorugi el Shota esta carta al fin y al cabo en in-game está bien a mí no me gusta la mecánica pero dentro de ser un un personaje masculino para que vayamos engañarnos no está mal la carta en diseño el personaje para poder ser bonito en general el diseño está bien hecho la verdad la animación de la carta in-game no es tan no tan espectacular no vamos a engañar a nadie con eso pero son las ilustraciones de Shadowverse y de Sigues en general sabes que son top tier eso no hay nadie que os pueda decir lo contrario y porque los dioses de clerical son siempre los más feos de todos los panteones alguien me lo explique porque mira que es feo vale o sea primo hermanos si alguien es feo pues tiene que tener dioses feos que le vamos a hacer así puedes decir soy no soy feo soy creado imagen y semejanza del dios único y verdadero ya pero es que ese se asusta a Cthulhu de lo feo que es ya y y vamos ahora con el último de los sobres y es muy probable de que sean todos distintos todos distintos y obviamente Hozumi que también es una de las cartas más bonitas de Shadowverse en general ya obviamente también de la expansión quieres enfocar de una maldita vez cámara a ver con el foil le está costando a ver deja de enfocarme a mi y enfoca a mi mano a ver a ver si enfoca mi dedo ahí está hay que forzar un poquito a la máquina pero es que es preciosa esta carta es preciosa y estos serían los regalos que me ha dado The Games o sea yo me esperaba cualquier cosa menos tres regalos o sea yo a ver si me hubieran dado un tapete ya sería la leche porque más que un tapete para mí sería un cuadro todo todo lo que hay en The Games se puede hacer en formato grande y quedar precioso una gorra también me hubiera encantado o sea también puedo contactar cualquier cosa de The Games pero bueno no me esperaba que me dieran tantas cositas mira todo esto voy a conseguir un álbum o una página de álbum y ponerla en la pared al igual que voy a hacer con el marco este de Lysena que lo tengo aquí esto va a estar encima de mi ordenador permanentemente lo he intentado utilizar como marco para poner encima el cuadro este de gracias por el apoyo pero no ha funcionado no funciona sin que le ponga algo cosa extra y esto pues lo voy a tener ahí por separado hasta que me inventé alguna forma de ponerlo de alguna forma segura en algún lugar visible de mi habitación que espero algún día poder arreglarla y ser una persona normal pero bueno eso hay que cambiar primero a la persona para ser alguien normal y nada espero que os haya gustado espero que la comunidad hispana de Shadowverse y de seguidores de juegos de The Games en general nos sigan escuchando los de The Games poco a poco seguimos haciendo fuerza los que creamos contenido de The Games para hablar con los administradores para hablar con aquellos que tienen algún contacto directo con la rama japonesa que al fin y al cabo es la que manda yo por ejemplo me hablo con los administradores de la competición por Discord este paquito me vino desde Singapur así que gracias a los chicos de SAO que serían los que se encargaron del envío y de todo lo demás muchas gracias por este regalo y ya os digo poco a poco seguimos haciendo unos huecos en el corazoncito de The Games vamos a seguir trabajando los que estamos haciendo este contenido para para seguir estando aquí en la palestra y que no se olviden de nosotros y espero que os haya gustado esto y que algún día también os puedan dar estas cosas o incluso que nos den la facilidad de poder conseguirlas a mi me encantaría poder ir a un corte inglés y decir esto para mi como si fuera una cosa de Superman o del WoW o de Naruto y que estén ahí en un stand cosas de The Games me encantaría eso pero por ahora no han llegado hasta aquí los brazos de The Games vamos a seguir espero que os haya gustado os voy a dejar en la descripción los canales de Twitter de los dos que me acompañan siempre que les agradezco eternamente que me acompañen en mis desvaríos y en mis casteos y también en mis manías por qué negarlo soy alguien especial si no estaría aquí y espero que le sigáis y que le des el mismo apoyo que me estáis dando a mí constantemente los conocéis ya uno es Sai Sai competidor de Shadowverse mucho mejor que yo en el juego basta con Verde que ganó en Occidente todo el Shadowverse West él quedó el primero de todo Occidente y fue al Mundial fue al Mundial o sea uno de los tres puestos del Mundial destinados a todo Occidente lo ocupaba él y el otro es Yoritomo que Yoritomo lo conoceréis de haber aparecido muchísimas veces en este canal porque es alguien con el que hacemos los análisis de las cartas me acompañan los casteos y hace muchísimos directos y vídeos con una constancia asombrosa en YouTube y en Twitch y me gustaría que también le diréis el mismo apoyo que me dais a mí y nada por aquí os dejo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y no puedo volver a abrir los sobres por favor grábate y no puedo volver a abrir y no puedo volver a abrir